Un 80-85% entre niños y adultos vienen con sintomatología de enfermedades respiratorias. Médicos lo confirman. Con la llegada del invierno, las enfermedades virales como la tos y la gripe incrementan. Cientos de salvadoreños de la zona metropolitana tienen que llegar desde muy temprano a las unidades de salud para ser atendidos. La colita de este lado para poder tomar la presión. La preocupación para algunos va más allá de las variaciones climáticas por temporada. La contaminación del aire es tal que, según algunos pacientes, cada vez es más común padecer enfermedades respiratorias. Tanto humo que hay, porque yo vivo cerca de donde hay calle. Entonces nosotros vivimos contaminados totalmente. ¿Se enferma usted regularmente? Sí, son varios meses, cada tres meses, cada seis meses. Pero para otros obedece a lo que ellos catalogan como enfermedades de temporada. Los niños y adultos mayores suelen ser los más vulnerables. Los síntomas, aunque en ciertos casos varían, presentan características en común. Fiebre, tos y dolor de cuerpo podrían ser solo el inicio. De no tratarse a tiempo, el virus podría evolucionar y su cuadro clínico se complica aún más. Esas enfermedades respiratorias pueden progresar y convertirse en una neumonía y complicarse y posiblemente hasta podrían fallecer. Se acostó y cuando levantó empezó a temblar de frío, con fiebre y de ahí un cansancio y una tos con flemas. ¿Y desde cuándo le inició eso? Ayer en la mañana. ¿Y ahora la trajeron ya a la unidad de salud? Sí, sí, de emergencia porque ya no aguantaba y las flemas que estaba expulsando ya eran con sangre. Profesionales aconsejan no automedicarse y asistir lo antes posible a la unidad de salud más cercana. Para evitar una mayor proliferación de enfermedades respiratorias, ya se comienzan a tomar medidas. Según médicos, aún es prematuro cuantificar la cantidad de pacientes que se podrían ver afectados, pero piden a la población acatar las instrucciones brindadas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Gracias.